Desde hoy nos encontramos aquí en el Boulevard Eukerio Guerrero sobre un reporte ciudadano que ya nos está bien establecido desde dos días antes, precisamente en el que ciudadanos nos hacen saber qué es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, pues este retorno van a cancelarlo y bueno, hoy sabemos a través de un comunicado que está haciendo, en este caso, quienes están encargándose pues aquí de la construcción de este puente, pues que este retorno había sido construido precisamente para agilizar la construcción del puente, nosotros sabíamos que estaba desde mucho antes, el tema es que la gente que se retornaba aquí pues ahora tendrá que hacerlo hasta un kilómetro más adelante generando con esto pues un conflicto vial interesante, aquí todo esto era precisamente sobre el asunto de la gasolinera, ¿no? Y bueno, estaba cercano aquí el modo de dar vuelta, ni modo, simplemente bueno, pues hoy está siendo cancelado, ya este retorno no existe más y pues simple y sencillamente habrá que ver qué es lo que tiene como resultado. Esperamos que sea para bien, por supuesto, el tema aquí es que no estamos viendo que el otro carril, es decir, para que aquí quede ya de tres carriles como así lo era en su momento, pues bueno, aquí está siendo cancelado, mire, es decir, aquí pues simplemente todo esto que se estuvo habilitando como un tercer carril, estamos viendo que ya están haciendo ahí como, pues tal vez ampliando la jardinera o haciendo una banqueta, no, 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 bueno, aquí las determinaciones los toman quienes están haciendo la SICOM, quienes están haciendo pues el modo de hacer esto más fluido, aquí simplemente el ciudadano que es el que dice aquí creo que no nos vino a favorecer nada de esto, no nos sirve que nos quiten este retorno y bueno, también vemos allá en el puente que yo creo que máximo el viernes ya quedará listo, vemos muchísima gente, grandes cuadrillas de seres humanos ya dando los últimos retoques, ahorita vamos para allá para informarle, pues aquí lo tiene usted, así está la situación con este retorno que hoy ya no existe más y como puede observar, bueno, después de un kilómetro con 200 metros se encuentra el retorno, es este, aquí frente a la plaza Alaya, este es el autorizado y seguramente pues habrá de generar también algunos retrasos, todo sea para que las cosas caminen correctamente. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, imágenes Andrés Martínez.